Pues muy bien y abordamos ya el final del evento con una última ponencia, en este caso a cargo de Cristian Sucso, especialista también en todo el mundo asegurador, reasegurador y nos va a tratar, nos va a explicar, nos va a comentar temas relacionados con tendencias y con el concepto de la InsurTech. Cristian, muy buenos días, tardes. Hola Cerdin, ¿qué tal? Muy buenas, me alegro de verte en estas circunstancias, que nos vemos también en otras reuniones y en otros comités. Muy bienvenido y sin más, dejarte la presentación, todo tuyo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias Sergi por la invitación, gracias a EALDE por haber organizado este evento y por ser parte de este panel tan importante de profesionales. Voy a permitirme poner la presentación. Bien, yo voy a empezar por el final prácticamente porque he estado leyendo algunas preguntas en el chat que me han parecido muy interesantes, entre las que se encontraban, ¿será que las nuevas tecnologías lleguen a reemplazar al ecosistema tradicional del seguro? Esta era una de las preguntas que se estaban planteando dentro del chat cuando estaban haciendo el debate de la mesa de debate al principio con Mariano. Y dentro de estas preguntas también surgen otras, que se las planteo. ¿Por qué debería interesarnos conocer el ecosistema InsurTech? ¿Tendremos alguna relación con este ecosistema, aun si no fuéramos un InsurTech? Voy a tratar de comentarles un poco mi experiencia y mi visión de este tema desde mi experiencia laboral, ¿no? Con algunas lecciones al respecto. Para empezar, yo es, cuando empecé a trabajar luego de la universidad, pensaba, ¿dónde me gustaría empezar a trabajar? Pensé en un banco, en el sector financiero, que era lo que me llamaba la atención. Entonces empecé a buscar la forma de trabajar ahí. Afortunadamente, empecé a trabajar en una agencia de bolsa. Pero al cabo de un año, llegué a sentir que todo estaba tan estructurado que no veía lugar para la innovación. Esta primera experiencia en el campo financiero no era como yo la veía en las películas, con las decisiones de compro, vendo acciones, todo al estilo Wall Street, ¿no? Así que tomé un cambio de rumbo y renuncié al sector financiero en el que se desarrolla muy bien Rebeca, por lo que veo. En ese momento, mi tío había fundado ya una corredora de seguros que tenía 15 años de trayectoria. Me invitó a que formara parte de esta empresa. Yo no conocía mucho de seguros, pero ya llevo 15 años en el sector asegurador y aunque no lo crean, aún me encuentro todavía entre la generación millennial. Todos los millennial hemos nacido entre los años 1981 a los años 1993, ¿no? Sin embargo, años después me di cuenta de que yo estaba equivocado cuando había tomado la decisión de renunciar al sector financiero porque pensaba en ese momento que no había lugar a la innovación. Tiempo después, pude ver que aparecieron FinTech en el sector financiero cuando ni siquiera habían InsurTech en el sector de seguros. Es así que me lleva a la primera lección. En esta primera lección de vida, pude ver que los millennials tenemos algunas características similares. Somos inconformistas. Tenemos mucha creatividad. Somos nativos digitales. Buscamos fines académicos. Somos más globales que anteriores generaciones. Y también sociales, porque en nuestra generación empezaron las redes sociales. No sé si alguien se acuerda, por ejemplo, de Hi-Fi. Era una red social incluso antes de Facebook, ¿no? Teníamos lo que era Napster, intercambiábamos ideas por Latin Chat, Latin Mail, una serie de plataformas que ahora ya no existen tampoco, ¿no? Por lo cual, si una empresa quiere atraer a un segmento de personas, ya sea por emplearlos o tenerlos como clientes, tiene que entenderlos y comprenderlos con las características particulares de cada uno. Y ahora tenemos herramientas muy poderosas como la Big Data que nos pueden ayudar a tener este conocimiento particular de cada una de las personas. Otro aprendizaje muy importante para mí fue a aprender a desaprender, ¿no? Es decir, evitar esos preconceptos, sesgos, perjuicios que nos limiten a la forma de pensar, de cambiar las cosas. Así que les recomiendo, también hay un libro muy interesante que es la teoría U de Otto Scharmer en la que nos enseña el tema del aprendizaje. Yo mi vida laboral la empecé en Consexa, corredores de seguros, pero también tuve la oportunidad de trabajar temporalmente en Colombia, Perú, Chile y España. También trabajé con Ángel Escorial en RISC y allá en España. En todo este tiempo me di cuenta de que el ecosistema del mundo asegurador tradicional funcionaba de manera similar en todas partes. Las mismas tareas, los mismos actores, con algunas diferencias sutiles en algunos procedimientos. El ecosistema como tal que conocemos, de acuerdo a esta definición de la RAE, es la comunidad de los seres vivos, cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. Aquí resalto la parte de procesos vitales que se relacionan entre sí. Porque en un ecosistema tenemos una relación muy importante con lo que son los componentes del ecosistema. Y esto me lleva a la segunda lección. En un ecosistema nos encontramos con un sistema totalmente interconectado. Como mencionaba el músico y compositor Julio Nuhanser en la canción Todo Cambia, que la conocen seguramente por Mercedes Sosa, la letra menciona y como todo cambia, que yo cambie no es extraño, da cuenta de la estrecha relación que tenemos con el entorno. En un ecosistema en el que cada una de las partes tiene una función específica que cumplir, el cambio en una de las partes puede generar el cambio en todo en el ecosistema en general. Otra de las experiencias que tuve al trabajar fue que en la agencia de bolsa en la que trabajaba y también en la corredora de seguros cuando empecé tratábamos al correo electrónico por una parte y por otra parte también utilizábamos todavía el fax para enviar documentos. Seguramente los más jóvenes que escuchan también esta conferencia se estarán preguntando qué diálogos era un fax pero seguro muchos de los que tienen mi edad o mayores a mí también se acuerdan cómo era mandar un fax. Tenías que llamar pedir un tono de fax y esperar a que el papel no se trancara en la máquina para no tener que volver a enviarlo. Hoy en día no sé de ninguna empresa o persona que siga utilizando el fax pero aún así lo mantenemos vigente. Ahí en el screenshot de la presentación por ejemplo una página de julio del 2019 en el que aseguradoras todavía muestran el tema del fax. ¿Será que a nuestro sector asegurador le cuesta cambiar? Me da la impresión de que en muchas cosas tratamos de innovar pero en otras cosas nos quedamos relegados. Por ejemplo hay un condicionado que se utiliza mucho en las pólizas banqueras el DHP84 y como por su nombre se dan cuenta que es del año 84. es decir cuando el internet todavía se llamaba ARPANET Internet y solamente se utilizaba para fines militares. En ese momento no se conocía cuál iba a ser el alcance del internet. Recién en el 89 se abriría al público el internet y el 91 empezaría con el World Wide Web. Sin embargo estos condicionados que se aplican a muchas pólizas banqueras no incluían el tema del internet. Por eso se utilizan parches actualmente en las coberturas para extender a esta cobertura. Me lleva a esta tercera lección. No es suficiente con todas las tecnologías que podamos tener y que puedan haber como la automatización de procesos IoT blockchain inteligencia artificial ingeniería de datos realidad virtual todas las nuevas tecnologías que puedan aparecer no las vamos a poder explotar como deberíamos si no acompañamos del liderazgo correcto la cultura organizacional dentro de la empresa las capacidades de los equipos y el cambio de los procedimientos. Otro de los puntos importantes que se desarrollan en el sector asegurador es los términos técnicos que manejamos. ¿Será que el cliente nos entiende? A veces los que trabajamos en seguros hablamos en un lenguaje que tiene algunos conceptos bastante confusos para los que no están en el día a día familiarizados con este tipo de lenguaje. Por ejemplo concepto de prima premio franquicia retroactividad siniestro prima no es la hija de la tía premio no es lo que gano después de un concurso franquicia no es lo que debo adquirir para tener un restaurante como en el mundo común incluso hay franquicia deducible franquicia no deducible en el sector de seguros el tema de siniestro y reclamo para algunos ramos si es lo mismo para otros ramos es otra cosa distinta estamos confundiendo al cliente y por otra parte en nuestros países de habla hispana también aplicamos algunos textos que hemos adquirido del mercado inglés en el que se han hecho traducciones y muchas veces estas traducciones tampoco son claras con lo cual se generan constantemente juicios en instancias judiciales entre asegurados y aseguradores y reaseguradores otro de los problemas que se encuentran dentro del mercado asegurador es la eficiencia de los procesos estamos acostumbrados a trabajar de determinada forma y no nos damos cuenta de que hay formas mejores de hacerla por ejemplo en el corretaje de seguros un cliente que nos puede generar unos 20 dólares 30 dólares de comisión atender a un cliente de principio a fin puede no ser la forma más eficiente para poder tratar a ese cliente pero no basta con salvar las ineficiencias que podamos tener dentro de los procesos sino que tenemos que cambiar la forma en la que vamos a ver el futuro ¿cómo podemos cambiar? y como estos casos seguramente ustedes que trabajan también en el mercado de seguros encontrarán otras ineficiencias dentro de sus empresas pero no es que sea porque esas posibles ineficiencias no nos importen sino que tal vez no le hemos dedicado el tiempo suficiente para encontrar el problema o el origen del tema esto me lleva a la cuarta lección Einstein decía que la formulación del problema es más importante que su solución Albert Einstein indicaba que si tuviera una hora para resolver un problema utilizaría los primeros 55 minutos para analizar el problema y llegar a un diagnóstico certero y una vez conociendo las causas en los 5 minutos restantes podría llegar a la solución adecuada es muy importante entender la necesidad del cliente centrarse en el cliente específicamente aquí hay un cuadro que nos resume cuál es la experiencia lo que necesita el cliente de los nuevos tomadores de policies esta es de la fuente de CELENT les he dejado ahí el código QR si quieren profundizar un poco más las InsureTech están dedicadas a problemas específicos de los clientes ¿quién no ha hablado ¿quién no ha escuchado hablar de Lemonade TROP Root? algunos podrán decir que Lemonade no ha generado la disrupción que se esperaba porque tal vez no ha sido financieramente el más rentable sin embargo es difícil dejar de considerar a Lemonade como una startup pionera que ha movido al sector asegurador a interesarse por la mayor eficiencia en los procesos de suscripción y atención de siniestros ha sido un ejemplo que siempre se toca en todos los congresos desde hace cuatro o cinco años entonces es un ejemplo a tener en cuenta si definiéramos InsureTech o buscáramos el concepto veríamos que no hay un concepto único para InsureTech yo he encontrado esta definición que es la que más me ha llamado la atención y que se las comparto del libro blanco de InsureTech igual está el código QR por si quieren entrar con mayor detalle y en esta definición la separo en cuatro partes en primer lugar cualquier compañía que trabajando dentro de la cadena de valor del sector de seguros o sea tiene que estar dentro de la cadena de valor del sector de seguros generando valor dos utiliza nuevas tecnologías y modelos de negocio no basta con solamente tecnología sino también generar nuevos modelos de negocio tres para innovar agilizar y hacer más eficiente todo el proceso de creación distribución y gestión de riesgos tiene que mejorar los procedimientos que tenemos y finalmente y lo más importante centrados en el cliente aquí un ejemplo brevemente de lo que son las InsureTech que podemos ver cómo se multiplican cada año porque van atendiendo necesidades específicas en cada uno de los mercados cada una de las InsureTech se centra en una necesidad específica y puede ser clasificada según la forma en la que opera pueden ser comparadores InsureTech de reaseguros de IoT por ejemplo MetroMile es una de las pioneras en aventurarse para lanzar un producto PaperMile en el que el asegurado paga solamente por lo que conduce pero ahora la evolución ya no es solamente eso por lo que pagas por lo que conduces sino que ahora se va transformando a cómo se conduce de pay as you drive al pay how you drive gracias a los dispositivos IoT del Internet de las Cosas que puede proveernos mayor información que antes con estas InsureTech vemos que se enfocan en diferentes tipos de innovación los tipos de innovación son tres incremental de plataforma y disruptiva las InsureTech se han estado centrando en las dos primeras formas sin modificar sin embargo el core del negocio el núcleo de la industria no hemos llegado a tener todavía una disrupción como tal con la InsureTech si nos han ayudado han mejorado procesos somos más eficientes podemos entender mejor al cliente pero no han cambiado como tal la disrupción parecería que lo más difícil es pensar en futuros disruptivos John Kane señalaba que la dificultad no está tanto en desarrollar nuevas ideas sino en escapar de las viejas aquí les pongo un breve ejemplo compartido por Gabriel Meisler un maestro igual en InsureTech del que sigo aprendiendo él señalaba que nos cuesta entender que no solo haremos las cosas de manera distinta sino que haremos cosas diferentes y aquí se mostraba el ejemplo por ejemplo de los supersónicos ¿se acuerdan de los supersónicos? ya lleva más de 50 años sin embargo ellos ya preveían algunas cosas por ejemplo que la visita al dentista sea por telemedicina los relojes inteligentes ver el periódico a través de una pantalla moverse a través de algunos dispositivos sin embargo se veían todavía las cosas a través de cosas nuevas que podríamos realizar actividades nuevas hacer las mismas cosas de manera distinta pero no se preveía qué cosas diferentes podríamos hacer por ejemplo una teletransportación en lugar de cometín por ejemplo ahí el niño que estaba visitando a través de telemedicina al dentista podrían haber unos nanorobots que te arreglen los dientes y no tener que visitar al dentista ¿no? Entonces ¿será que estemos llegando a una disrupción en el sector de seguros? ¿no me está pasando la diapositiva? ahora sí bien en esta quinta lección quisiera que podamos ver si las InsureTech están llegando a quedarse solamente como una innovación incremental y no disrupción ¿qué es la disrupción? podemos ver en otros sectores como Spotify ha disrumpido en el mercado eliminando los CDs Netflix con el tema de los videos de los VHS el DVD que utilizamos Amazon con el comercio minorista Airbnb con los hoteles sin embargo en el tema de seguros no hemos visto todavía una disrupción como tal ¿qué sucederá en el sector de seguros? ¿cómo se imaginan que pudiera ser un modelo disruptivo en el sector de seguros? algunas Big Tech ya están trabajando serán como los asesinos silenciosos que van a atacar al sector aquí a Elon Musk se lo puede ver tal vez diciendo como no seas un spoiler ¿no? y con esto quiero resumirles estas cinco lecciones que les he querido compartir desde la llegada de los millennials a los que tenemos que prestar atención y no solamente a los millennials después tendremos que prestar también atención a la nueva generación a la generación Z limitación de los actores del mercado tradicional no pueden abarcar todo y esos espacios dejan espacio a que suelen aparecer las startups para llenar justamente las necesidades que se tienen nuevas tecnologías no basta con nuevas tecnologías sino también cambiar lo que viene dentro de la empresa centricidad del cliente y mayor eficiencia debería ser el enfoque de todo el mercado y prestar atención a las nuevas tendencias y a los nuevos actores que se vengan hacia adelante finalizo con esta frase de Scorpions listen to the wind of change escuchemos al viento de cambio gracias muchas gracias cristian excelente exposición como no no esperaba otra cosa muy muy bien adelantaba la parte de la problemática del seguro en latinoamérica y el como como lo has llevado todo hacia la parte de InsurTech preguntas muchas pero voy a intentar concentrarlas básicamente hacer un resumen conceptual la primera y muy ligado a todo esto último que estabas comentando a la fotografía de Elon Musk es hasta qué punto acabaremos hablando de InsurTech o de Tech Insurance es decir al igual que la FinTech era la tecnología incorporada a la industria financiera pero al final vemos que lo que encontraremos como mayor peligro es industrias tecnológicas que van a empezar a hacer actividades financieras ¿puede pasar lo mismo con el seguro? o sea ¿podríamos encontrarnos un Amazon haciendo préstamos o ofreciendo producto asegurador? con seguridad que sí podremos encontrarnos con nuevos modelos de negocio bastante interesantes por ejemplo podemos ver la experiencia de lo que sucede con las FinTech hemos podido ver que el New Bank en Brasil ha cambiado el modelo de negocio de cómo se hacían las transacciones bancarias y ha sido una explosión bastante grande y sin duda vamos a encontrarnos con nuevos actores dentro del mercado de seguros como Tesla que va a empezar a trabajar también con el tema de seguros ¿quién sabe? tal vez no se necesite por ejemplo para los vehículos Tesla después un seguro porque ellos mismos con los dispositivos inteligentes que se puedan tener se anticipe el choque y te manden directamente las partes y ya tengan lugares donde se hagan las reparaciones o sea tenemos que estar anticipándonos a estas tendencias siempre centrados en el cliente ¿no? sabemos que hay una necesidad bastante importante de parte de los clientes en ser atendidos de manera más eficiente y sobre todo personalizada entonces las tendencias de esta insurtech van a tener que dirigirse a esa especificidad a esa particularidad de cada cliente porque parece como muy bien dices que las empresas tecnológicas ya tienen en su ADN ese centrarse en el cliente ese todo en torno al cliente y entiendo que si el sector asegurador no se pone o el sistema financiero o el sector financiero en general no se pone un poco las pilas estos grandes actores del sector tecnológico pueden llegar a ser una gran amenaza totalmente totalmente ellos entienden con mayor precisión porque tienen acceso a la información a la data nosotros dentro de las aseguradoras solemos utilizar datos que no la transformamos muy bien en información entonces yo creo que debemos explotar más ese ese nicho utilizar tecnologías Big Data nos puede ayudar a poder entender mejor al cliente y poder atenderlo mejor perfecto en una segunda línea de consultas un poco más ya de buscando la comparativa Europa Latinoamérica siempre comentamos cuando me explican ya sabes que conozco en Latinoamérica a nivel de percepción del riesgo y demás siempre comento que la cultura del riesgo es mucho mayor en Latinoamérica aunque hay un mercado asegurador mucho menos maduro quizás en parte por lo que apuntabas tú al principio el tener que explicar determinada terminología ¿crees que como comentábamos en la mesa inicial esta crisis que está habiendo en Europa puede hacer de alguna manera que las grandes aseguradoras busquen nuevos nichos busquen nuevo crecimiento en Latinoamérica ¿se puede llegar a interpretar como una oportunidad? Con seguridad que sí con seguridad que sí Sergio porque yo veo que el mercado latinoamericano tiene mucho potencial tenemos un índice de penetración del seguro muy bajo todavía a comparación de lo que es Europa y Estados Unidos y hay mucho campo para poder explotar pensamos que las personas con menos recursos no van a poder acceder a tecnología sin embargo por ejemplo aquí en Bolivia y en Perú en sectores bastante limitados económicamente todos tienen teléfonos celulares prácticamente acceso de alguna forma de tecnología no obviamente no todos sin embargo alguna forma de comunicación y el seguro por ejemplo acá hay bancos que se han dedicado a atender algunas necesidades muy específicas en sectores rurales donde donde no se tiene mucho acceso a a tecnología que han podido llegar a través de sus asesores y hay mucho campo para poder desarrollar todavía acá y más con la tecnología que nos puede ayudar Entonces entiendes que hay capacidad de contratación que el tema de madurez ya es también más un modelo de negocio y de esfuerzo de penetración en el mercado por parte de las aseguradoras más que de potencial de crecimiento puede ser así ¿no? Exacto exacto no solamente es el potencial de crecimiento sino también las facilidades de poder llegar al cliente tenemos que buscar nuevos mecanismos y entender cada una de las necesidades de clientes cada segmento es distinto ya no podemos hablar solamente de los Millennial sino tendríamos que hablar de Sergi de Cristian de Ángel cada uno tiene características y necesidades especiales y seguramente la tecnología nos ayudará a llegar con mayor certeza a esas personas ¿Qué es lo que decimos? Ese factor ¿no? Ese denominador común que es la tecnología que digamos que no entiende tanto de frontera y es utilidad aquí en Perú Bolivia Chile y en cualquier país africano asiático pues Cristian muchísimas gracias podría seguir haciendo aquí preguntas pero bueno el tiempo es el que tenemos sin duda volveremos a vernos volveremos a diseñar aunque sea una webinar una entrevista lo que sea y ampliaremos más el tema muchísimas gracias ha sido un placer de verdad tenerte aquí con nosotros y lo dicho nos vemos en breve Gracias Sergio un placer un saludo a todos Muy bien pues hasta aquí hemos llegado en esta mesa de debate y estas tres ponencias en streaming a mi parecer no puedo decir otra cosa pero es que es así como lo siento todo súper interesante un sector además un tema que no es mi especialidad ni mucho menos pero que realmente ves que tiene una relación con lo que es el mundo de la gestión del riesgo la gestión de la incertidumbre enorme aunque con sus particularidades hemos pues como conclusiones hemos abordado temas como decía Cristina que el futuro pasa por la confianza y generar confianza se obtiene mediante un tema de ética evidentemente mediante un tema de profesionalidad de moral pero sobre todo mediante un tema de preparación y de conocimiento en segundo lugar también destacar pues el comentario de Mariano que ahora veía en las entradas que también ha repetido Rebeca el tema del seguro entendido como una forma organizada de solidaridad entendámoslo así porque tiene mucho sentido y va evolucionando hacia ello como resumen también en cuanto a lo que comentaba Ángeles Corial ya no solo del potencial crecimiento del sector asegurador en Latinoamérica que se ha repetido a lo largo de todo el evento sino la necesidad y la demanda que va a haber de profesionales en peritajes específicos por lo tanto ya no solo es decir bueno voy a necesitar gente que conozca el producto asegurador que sepa comercializarlo que sepa trabajar con él sino que voy a necesitar peritos expertos pero que entiendan también la terminología del seguro o sea no me va a servir cualquier geólogo para determinar una contaminación de un acuífero si yo tengo un geólogo muy especialista que además entiende el concepto de exclusión el concepto de prima el concepto de póliza pues mucho mejor luego pues con con Rebeca ya habéis visto el introducir en el mercado un producto como el bono catastrófico y sus derivadas para de alguna manera colectivizar o de alguna manera asegurar determinadas pérdidas a nivel regional es totalmente esto para mí es totalmente disruptivo y sobre todo lo que es muy interesante fijémonos que empezamos con eventos muy concretos muy agudos muy puntuales territoriales pero como decía nos vamos a ir a poder asegurar cuestiones que hoy en día no están consideradas como desastres naturales no es que no lo estén sino que no las vemos en el día a día pero que lo podrán llegar a ser como esos eventos casi semicrónicos de pequeñas desertificaciones o de pequeñas grandes olas de calor y finalmente con Cristian Sucso quedarme con lo que ha comentado el entender que hablábamos al principio que la tecnología puede actuar de catalizador para que de alguna manera en Latinoamérica el sector asegurador pueda pasar de 50 a 100 sin necesidad de pasar por el 60 al 70 al 80 al 90 como se ha estado pasando en Europa distinguir también o destacar mejor dicho la importancia que tiene la diferencia entre que el segurador el sector asegurador o financiero utilicen la tecnología y o que el sector tecnológico empiece a hacer finanzas y seguros que no es lo mismo es decir el sector tecnológico de per sí de venta a través de la tecnología está muy focalizado al cliente y lo lleva en su ADN y por lo tanto al final vender móviles vender pantallas de plasma vender seguros o vender créditos les va a ser lo mismo entonces aquí sí que es muy importante que el sector asegurador a todos los niveles se ponga las pilas y finalmente hemos hecho un evento que habla de riesgo pero que lo hemos centrado como muy bien habéis visto todos en el sector asegurador y dejar clara una cosa hemos hablado del sector asegurador en general pero como muy bien comentaba al principio Cristina y Mariano en la mesa el sector asegurador son muchos actores diferentes cada uno con su particularidad cada uno con su digamos con su papel o con su actividad no es lo mismo la aseguradora que el reaseguro que los seguros más consorciados que el broker que el mediador y que el cliente final por lo tanto lo que hemos pretendido decíamos al principio es escuchar todos estos cascabeles todas estas serpientes de cascabel que nos permitan no evitar y reducir a cero cualquier evento desfavorable sino estar atentos a señales que nos pueden permitir tomar acciones para prepararnos a lo que pueda pasar y con esto finalizamos muchísimas gracias una vez más a todos y a todas por vuestra asistencia deseamos de todo corazón que haya sido de vuestro interés y sobre todo de utilidad para vuestra labor profesional nos vemos en otros eventos está Latina vamos a hacer un segundo saludo agar entonces nos vemos en otros eventos en otros eventos y estamos en otros eventos que nos vemos en otros eventos a nosotros que nos vemos en otros eventos durante el evento